Para nosotros es muy importante informar cada una de las actividades que realiza el municipio de Lago Agrio para mejorar el ornato de nuestro cantón y de nuestros ciudadanos. A continuación les vamos a presentar la agenda de actividades que cumplió el alcalde de Lago Agrio, Vinicio Vega, junto a los concejales y concejalas del cantón. Bienvenidos. El alcalde Vinicio Vega y el concejal Abraham Freire se reunieron con los comerciantes del Centro Gastronómico para revisar el canon de arrendamiento, así como promover actividades para promocionar este centro de negocios. En un breve recorrido el señor alcalde Vinicio Vega y el concejal Javier Pazminio visitaron varias obras. El primer sitio fue donde se levanta la infraestructura para el mercado de abastos. Otro lugar fue en la vía Laguarico, al y se realizó la limpieza del riachuelo y alcantaririas que atraviesan por el sector para evitar inundaciones. Las autoridades municipales también llegaron hasta el kilómetro 6 de la vía Quito, donde se realiza la nivelación del suelo para la construcción de un gran complejo deportivo que beneficiará a los barrios del sector oeste. El alcalde y concejal también inspeccionaron los trabajos previos al asfaltado en la calle principal del barrio El Cañaveral, que está ubicado en el kilómetro 4 y medio de la vía a Quito. Dentro de su agenda, también el martes 13, el señor alcalde y concejales se reunieron en sesión extraordinaria del Consejo Municipal para aprobar el proyecto de fortalecimiento del Parque Perla. Por delegación del señor alcalde, los concejales Javier Pazminio y Ester Castro cumplieron con la jornada de atención al público del miércoles 14 de septiembre. De acuerdo a las competencias y prioridades, los concejales delegados viabilizaron los pedidos de los dirigentes. Los concejales Javier Pazminio y Evelyn Hormaza fueron invitados por los comerciantes del mercado provisional para la inauguración del taller denominado Higiene y Manipulación de Alimentos. La capacitación fue coordinada por las Unidades de Gestión Municipal de Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. Hasta el sector de Puerto Camacho de la Parroquia General Farfán llegó el abogado Vinicio Vega, alcalde de Lago Agrio, quien se reunió con dirigentes y moradores de esa comunidad. Allí se trataron temas de agua potable, recolección de basura y se motivó a los presentes a la siembra de la caña de azúcar. El alcalde de Lago Agrio y concejales dieron coro a la sesión ordinaria número 33 del Consejo Municipal de Lago Agrio, que se desarrolló el pasado viernes 16 de septiembre en horas de la tarde. Desde lo alto, desde la tierra o desde donde lo quieras mirar, Nueva Loja, cabecera cantonal de Lago Agrio, se encamina a la modernidad. El primer circuito de zonas azules en el casco comercial de la ciudad están completamente señalizadas. Estos espacios brindarán seguridad a tu vehículo al momento de estacionar, generando orden y fluidez para el tránsito vehicular y movilidad de personas propias y visitantes. Creo que es una buena forma de controlar, de que los carros no se estacionen en zonas que no deben. Es bueno que te enteres qué estamos haciendo por nuestra ciudad. Lago Agrio, tierra de gente emprendedora. Te cumplimos con hechos. La educación es fundamental para el desarrollo de la sociedad y los pueblos. En la Alcaldía de Lago Agrio apoyamos para que nuestros jóvenes bachilleres se profesionalicen y contribuyan con sus conocimientos por el Lago Agrio que todos queremos. Porque Lago Agrio se merece esto y mucho más. Porque hay una juventud emprendedora que estamos construyendo el Agrio que queremos y el Agrio que nos merecemos. Entregamos 1.309 tablets a jóvenes de los colegios fiscales y fiscomisionales que se graduaron en el periodo lectivo 2015-2016 como parte del proyecto Bachiller Digital que desarrolla la Administración Municipal del Abogado Vinicio Vega. Gracias a la tabla podré avanzar más con mis estudios, buscar ya información y poder así alcanzar mis éxitos. Para poder seguir adelante en los estudios, alguna investigación que tengamos nos facilita. Parece que motiven a la gente así para que lleguen a lo que es graduarse en no sé qué año. A nombre de todos los estudiantes de mi querido Cantón Lago Agrio, quiero agradecer al alcalde Vinicio Vega por el apoyo que nos brinda al darnos esta tablet ya que nos facilita para nuestros estudios. Trabajamos por el presente y el futuro del Cantón porque creemos en nuestros jóvenes. Alcaldía de Lago Agrio, cumplimos con hechos. Las aceras y bordillos son una de las obras que realiza el municipio de Lago Agrio, aquí en esta hermosa parroquia Jambelí. Ahora les informamos que el Banco de Desarrollo entregó al alcalde Vinicio Vega la asignación de 200 mil dólares por hacerse acreedor al Premio Verde por el trabajo desarrollado para preservar el Parque Perla. Eduardo Benítez nos tiene más detalles. El Banco de Desarrollo, otra vez del gerente regional en Quito, Jambiteri, entregó al alcalde del Lago Agrio Vinicio Vega una asignación por 200 mil dólares que serán utilizados para el mantenimiento y conservación del Parque Perla. Este fue un trabajo de la Dirección de Turismo con la Dirección de Planificación de tratar de presentar un proyecto que realmente llegue a la sensibilidad del jurado calificador. El Parque Perla es un incidio para nuestro cantón, dentro de la parte turística, dentro de la parte de conservación, más que todo, este es un proyecto que fue gracias a Baceteño, en el que el municipio está marchando y lo queremos hacer de la buena manera. Y ayer estaba revisando ya detenidamente el proyecto y mirar que tenemos alrededor de 20 visitantes, 12 mil es bastante. Cabe recordar que a inicios de este año, el municipio de Lago Agrio se hizo acreedor al Primo Verde y la entrega de 200 mil dólares por su trabajo en beneficio de la conservación del Parque Ecológico y Recreativo Lago Agrio. En los próximos días se definirá cómo se utilizará estos recursos para el Parque Perla. El alcalde sigue recorriendo obras y verificando el proceso de construcción de cada una de ellas. Víctor Cavadiana nos tiene más detalles al respecto. Una de las características del abogado Vinicio Vega, alcalde de Lago Agrio, es constatar de manera personal los diferentes trabajos que ejecuta su administración, sean estos por administración directa o por contratación. De esta manera, la semana anterior estuvo presente en el inicio de los trabajos de apertura de la calle La Ronda, en el sector comprendido entre las 6 de diciembre y Francisco de Orellana. Hasta este sitio serán reubicadas las paradas de las cooperativas de transporte que tienen la ruta hacia el Puente Internacional, para darle un valor agregado y mayor dinámica al Centro Comercial Popular, además de descongestionar el centro de la ciudad. Otra obra que visitó el señor alcalde fueron los trabajos que se realizan en el cerramiento de la Casa Comunal del Barrio Nuevo Paraíso, ubicado al este de la ciudad de Nueva Loja. La construcción de la obra está conforme a lo contratado y en los próximos días será entregada a la comunidad barrial de ese sitio. El municipio de Lago Agrio, a través de la Unidad de Gestión de Servicios Públicos, incentiva a los moradores para que puedan comprar en la Feria Libre. El municipio de Lago Agrio, a través de la Dirección de Servicios Públicos, está empeñado en fortalecer la imagen de la denominada Feria Libre. Esto se ve reflejado con una mejor atención a los clientes que acuden a este centro de abastos. Los comerciantes acá están apoyados, tienen nuestro respaldo, estamos publicitando, hemos puesto acá, hemos dado un color nuevo, una nueva presentación, hemos dado rótulos, tenemos secciones bien ubicadas, tenemos todos los productos cárnicos, productos de la zona, como son plátanos, yucas, tenemos las legumbres, las verduras que vienen de la sierra y también tenemos víveres, es decir, los abarrotes, es decir, un completo surtido para la familia. Aquí en cuenta de todo, carne, frutas, cereales, verduras y otros implementos que se requieren en el hogar, a buen precio, incluso productos propios de la zona. Aquí se les ofrece un producto fresco, todas las semanas vendemos los dos días, que es domingo y lunes, y es un producto fresco que nosotros les ofrecemos al cliente y más cómodo de precio también. Nosotros atendemos con mucho cariño con los clientes que vengan, atendemos con lo que viene el producto de primera necesidad, que es fresca, y todo lo que es harina de agua, de alberja, de maíz, de machica. Recuerde, la fila libre lo espera en Nueva Loja, para que compre sus productos garantizados y a un mejor precio. Gracias, amigas y amigos televidentes, por estar junto a nosotros en su informativo Puerta Abierta, de la Alcaldía del Lago Agrio. Y recuerden, que el Lago Agrio es tierra de gente emprendedora, donde si no te quedas, vuelves. Hasta pronto. Puerta Abierta